¿Qué tal? Muy buenas tardes, estás en Ale López en tu cocina. ¿Qué tal hoy se nos antoja una rica sopa de fideos con pollo y verduras? Muy nutritiva y muy sabrosa y más con ese toque de mamá. Bueno, ¿qué les parece? Tengo aquí, gracias a Dios, tengo este pollito que son dos pechuguitas. En realidad viene siendo una, pero bueno, la partí a la mitad. Tengo obviamente mi sopa de fideos. Voy a ocupar la mitad de este puré de consomé. Vamos a ocupar sal, dos jitomates, un pedacito de cebolla, un diente de ajo, obviamente su aceite. Tengo aquí en mi despensa calabaza, papa, zanahoria y una ramita de cilantro. Bueno, obviamente también sal. Ya tengo aquí lista, preparada mi agua, este que está lista para hervir. Antes voy a, mi pollo lo voy a partir, así en partes, porque quiero que se cosa así en este, en trozos. Para que cuando sirva el plato lleve un trocito de pollo. Bueno, ya tengo aquí listo mi pollo, vámonos a la, antes voy a ponerle su sal al agua para que se coza mi pollo y va para adentro el pollo. Lo vamos a dejar así durante más o menos unos 30, 35 minutos, va hay que estar revisando el pollo. Si ya se coció, es momento de apagarlo. Y continuamos. ¿Qué tal? Miren, ya está listo mi pollo, se coció, así partidito, como lo quería. Se acuerdan del caldito, el caldito de pollo está ahí reservado, porque ahorita lo voy a ocupar para mi sopa. Bueno, ya tengo aquí lista, partida la verdura que voy a ocupar, que fueron los dos tomates, el pedacito de cebolla, el ajo. Se acuerdan que les dije que vamos a ocupar solamente la mitad de puré y vamos a ponerle un poquito de agua. Enseguida regresamos. Vamos a llevar esto a la licuadora para que se muela. Lo dejamos ahí, mientras tanto ya tengo aquí listo mi olla con aceite y mi sopa de fideos. La vamos a freír. Vamos a freírle y le vamos a adeniar para que se quede como doradita y sepa muy rica. Vamos a no dejar de moverle porque así se nos puede llegar a quemar. Bueno, seguimos moviendo y cuando esté lista regresamos. Se encuentra doradita así como a mí me gusta y en este momento en el que le voy a poner mi puré. Vamos a dejar, vamos a menearlo, que hierva tantito. En el puré que acabo de hacer, que solamente llevaba ajo, cebolla y tomate. Obviamente agua. Todavía no le pongo nada de sal. El sal tiene el pollo porque lo puse a cocer con sal. Vamos a dejar que empiece a hervir un poquito este puré. Mire, ya empieza aquí a hervir. Vamos a dejarlo un momento. Mientras tanto aquí tengo ya lista la papa como la tenía que pelar, la dejé ahí con tantita agua para que no se me hiciera negra. Porque si la dejo así, se hace como oscurita, ¿no? Bueno, el orden que vamos a poner las verduras, primero va a ser la zanahoria y la papa. Al final, casi unos 3, 4, 5 minutitos, unos 5 minutitos antes de terminar la sopa vamos a ponerle la calabacita. Realmente la calabaza es muy tierna y pues igual el cilantro, ¿no? Y al final pues el pollo. Aquí vemos que ya está nuestro puré ya hirviendo. El consomé de pollo que teníamos reservado se va directamente a la sopita. Así, sin colar, sin nada. Vamos a dejarlo ahí un ratito, este, que hierva. Y si es necesario ponerle un poquito más de agua, le podemos poner agua. Regresamos. La sopa ya está hirviendo, pasaron como 10 minutos después de que le puse eso. Ahorita le voy a poner, perdón, la papa y la zanahoria. Y pues ahí se va también el cilantro. La calabacita vamos a dejar un ratito más, que se cozan bien esta sopa. Huele delicioso y bueno, aquí lo interesante, que está muy rica y nutritiva. Entonces regresamos en cuanto ya esté cocido. Como ven, ya está lista mi sopa de pollo con verduras. Ya está lista, bien cocida todas sus verduras, su pollito. Lo probé de sal, le puse un poquito, pero ya está listo. Pero yo ya tengo aquí listo mi plato, que lo voy a hacer, que ya lo serví. Y ahora voy a hacer los honores. Bueno, le puedes poner un poquito de limón, le puedes poner este chilito picado, lo que gustes, ¿no? Porque luego me quemo la boca. Verdaderamente riquísimo. Los espero en Ale López en tu cocina. Espero, preparen esta rica sopa para su familia. Y con ese toque tan hermoso y tan bello, que solo ustedes le pueden dar. Gracias. Gracias. Gracias.